de la presidencia y la instrucción del presidente sigue siendo de apoyar a atender a los roteros, a la gente de la CETM particularmente. La situación este año en particular ha sido relativamente tranquila o muy tranquila porque prácticamente en lo que va del presente año no hemos atendido un solo caso. Pero el espacio y la disposición sigue abierta, igual la instrucción del presidente de atender cualquier situación que se pueda generar en ese sentido. Pero en lo que va del presente año no ha habido nada al respecto. ¿A qué se debe que hayan disminuido? ¿Se mejoró la coordinación con los agentes de tránsito? Tengo entendido por pláticas con la directora que sí funcionó de alguna manera la estrategia porque la presidencia les exigió a ellos en particular obviamente que cumplieran con toda la reglamentación y en ese sentido, en ese año y fracción que llevamos trabajando con ellos pues parece que sí se entendieron las cosas porque no ha habido nada al respecto. Y aquí estamos al pendiente de lo que se puede ofrecer, pero no ha habido nada al respecto. ¿No se les han decomisado unidades o han asegurado? A mí no me ha llegado ninguna queja en ese sentido.